Hola, soy Susana Vaca, estoy aquí desde el Perú, hablándoles a ustedes de mi disco Palabras Urgentes, muy necesarias en ese momento. Susana Vaca es la invitada de Nouvelle Air para la salida de nuevo álbum Palabras Urgentes. Esta tecnóloga de formación oeuvre depuis 50 años para la reconocencia y la visibilidad de la cultura afro-péruviana. En faisant des disques, en montando un conservatoire, en étant enseñante, se basa por la educación de los niños, los derechos de los amérindiens, los hombres, será ministro de la cultura en 2011. Le Perú fête cette année le bicentenaire de son indépendance, y si l'Histoire no retiene que los nombres de Rosé de San Martín o Simón Bolívar, Susana Vaca, ella, rajoute celui de Micaela Bastidas, una resistente indígena del siglo XVIII, como dicen los americanos, una fuerte mujer. Celebrando nuestro bicentenario, se ha sacado los nombres e inclusive pinturas y fotografías de los rostros de mujeres muy importantes de nuestra independencia. Una de ellas es Micaela Bastidas. Dime Sorongo, dime Sorongo, que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de conco. Susana Vaca, vuestro álbum se llama Palabras Urrentes, es decir, son frases que se ha délivrado de toda urgencia. ¿Vos sentís todavía una misión hoy? Tengo la impresión que durante toda vuestra carrera, tú has librado de textos urgente a comprender, a vivir, a pensar. Es decir, me gustaría ver tu sentimientos hoy con este título. Necesitamos debatir. Necesitamos tomar conciencia sobre lo que ocurre en nuestros países, en nuestras regiones y cómo podemos hacer que la gente que está muy desvalida, que no tiene la ocasión de tener una tribuna, como por ejemplo hoy día yo estoy hablando con una periodista en Francia, en Radio Francia. Entonces es necesario tomar las voces. Tengo una canción que habla de muchísimos años de la sierra en el Perú, de esos pueblos indígenas totalmente olvidados, donde yo trabajé como maestra, porque soy maestra de profesión, y trabajé en las alturas de Tarno. Y los niños peruanos de nuestras serranías, de nuestra Amazonía y de la costa, son niños que frente a los niños japoneses, por ejemplo, o europeos, están muy desventajados. Ellos no pueden, no tienen acceso al internet, no tienen acceso a tener computadoras. Están retrasados completamente. Hay que decir de la injusticia que hay. Hay que decir también de los políticos que nos mintieron. Hay que desenmascararlos. Esas son las palabras urgentes. Hay que decirlo. La trajeron los españoles en un barco caravela. La marcaron con candela. La carimba fue su cruz. Un gran honor ser ministra de Cultura. Y acepté, a pesar que me afectaba profundamente en mi trabajo de cantante. En mi ministerio trabajé la implementación de la ley de consulta previa que garantiza que entidades como la Sociedad de Minería, como las compañías extractoras de hidrocarburos, están en las regiones, en las comunidades de los pueblos indígenas y amazónicos. Ellos tienen que consultar. No. 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 No.